Estamos acá en la ciudad de Libertad y estamos en la Plaza de los Patos. Históricamente ha sido lugar de encuentro para los merlenses. Tuvimos algún problema con la empresa que había ganado la licitación anterior y bueno, para darle lo mejor a los vecinos hemos suspendido esa licitación y hemos vuelto a hacerla y en eso se nos ha ido mucho tiempo. Va a tener un cine al aire libre con un anfiteatro, va a tener un mangrullo de 70 metros por 30, va a tener un carrusel enorme, gratuito para los chicos, mesas para poder disfrutar en familia. Va a ser una zona muy custodiada, las 24 horas vamos a tener un lugar perfecto para aquellos chicos que les gusta el skate, con un skate park muy moderno diseñado específicamente para ese espacio. Va a haber una pista de atletismo, un circuito aeróbico imponente. Gimnasio a cielo abierto, el primero de la zona increíble, con muchísimas posibilidades de que los deportistas puedan trabajar. En tres meses aproximadamente, tal vez cuatro, vamos a estar en condiciones de poder empezar a disfrutar un campo que va a ser único. Al que llegan miles y miles de merlenses, seguramente vendrán muchos más una vez que esté terminado.